Bueno, la agencia se llama Webelievers y nosotros siempre decimos que cuando realmente crees en algo, muy probablemente pase, no importa que tan ambicioso sea y la gente te va a seguir. Este es el típico ejemplo, se nos ocurrió algo que no sabíamos si podíamos hacer, lo empujamos, hubo trabas en el medio, logramos hacerlo, ahora se está convirtiendo en algo todavía más grande de lo que era en ese momento cuando hicimos el caso. Millones de personas le dieron like, lo compartieron, fue una locura total. No sé si vamos a poder lograr esto alguna otra vez, espero que sí, pero sí, fue increíble. En menos de una semana teníamos millones de views y gente hablando de eso y defendiendo la idea, una locura. Así que es una idea bien Webelievers y estamos muy orgullosos de eso. Bueno, muchas gracias a David por confiar en Urban para poder darle mucha difusión global a este caso, que es una pieza súper creativa y que PR necesita más de estas piezas y toda esta creatividad puesta al servicio también de campañas que aporten cosas para la gente. Agradecerles a ustedes en realidad en ayudarnos con esta campaña que la verdad es que sin ustedes no hubiera sido tan genial y tan grande. Felicitaciones, son unos capos. Gracias y felicitaciones. Bueno, ganar un Eloho es siempre una emoción, aún más un Eloho de oro, ¿no? Yo estoy muy feliz de ganar con esta idea, porque es una idea que fue un job de verdad, que llegó a nuestra mesa de verdad. A gente tenía que resolver un problema y a gente tenía que de algún jeito tocar las personas que fuman para que ellas parezcan de fumar. Y cuando esta idea apareció fue una idea que todo el mundo ficou súper empolgado en la hora. Y yo creo que quien fuma y quien tiene alguien en la familia que fuma sabe el drama que es. Y usted tener la oportunidad de crear una plataforma, una idea que ayude a resolver ese problema de alguna forma, es siempre muy gratificante, entonces es muy bacana estar aquí, quería agradecer al Eloho por el premio, agradecer obviamente a todo el mundo que creó, a la gente de Publicis, y es eso, gracias. Estamos muy contentos, empezamos a terminar un año muy lindo para la agencia, nos da mucha alegría poder recibir esto y poder compartirlo con toda la gente que colaboró para que pase algo tan lindo, por supuesto, la gente de Landia, por supuesto, Urban, Hookup, que nos ayudaron con el caso, los chicos de Cluster que hicieron la música, todos los que colaboramos, por supuesto, las chicas de Magma, todos laburando a pulmón para que salga un laburo así de lindo y que nos traiga tanta alegría también. Yo soy Lali Giraldo de Director Films, este premio lo estoy recibiendo en nombre de Samuel Estrada y Alejandro Bermúdez, pues yo como productora lo recibo con mucho honor y muchas felicitaciones y muchas gracias. Bueno, la verdad que estamos súper contentos por haber ganado con este Día Líbero, es el segundo año que hacemos la campaña contra el Alzheimer y lo que nos deja más contentos es que este año pudimos dar con una idea que es digital, que es súper fácil de compartir y que los familiares de la gente con Alzheimer puede usar muy fácilmente y tener la experiencia de que su padre a través de los recuerdos del fútbol o su familiar pueda recordar cosas. Bueno, nada, contentos, contentos, un premio más, esta vez para un cliente que es muy querido en la agencia, que es Sodimac, es un trabajo muy lindo que tomó un largo recorrido para hacerlo, pero al final quedamos muy, muy, muy satisfechos por cómo quedó la idea implementada y por las consecuencias positivas que tuvo ya a la hora que estuvo al aire. Es una idea simple, pero que usa muy bien el medio de la vía pública de una manera mucho más útil y relevante para la gente. Bueno, la verdad que estamos muy contentos con todo el equipo, fue un trabajo muy largo, fueron realmente como un año entero de trabajo, en este premio hay mucha gente involucrada, la agencia es como que tiene muchas disciplinas y todos fueron involucrados de a poquito y todos contribuyeron para lograr este oro, que lo estamos disfrutando mucho, así que estamos muy contentos. ¡Vamos, Wunderman! Bueno, nada, este premio le pertenece a muchas personas de la agencia, quiero mencionar a Hugo, a Yoshi, a Kari, que ahora está en Alemania, y a toda la gente del equipo de marcas y al cliente, estamos muy contentos, gracias. Bueno, la verdad, muchas gracias al jurado y a toda la gente del Ojo, estamos muy contentos por el premio, muy contentos con la gente del cronista, que se animó a hacer esta locura y nada, felices. Gracias a Grey y a este genio y a todo el equipo creativo. Y acá está Viva, la productora que nos dio una mano gigantesca. Gracias. Bueno, este reconocimiento la verdad que es muy importante para nosotros. La verdad que formamos un equipo muy divertido, la verdad que la pasamos muy bien trabajando y creo que se reflejó eso en la pieza. Y aparte es un momento muy especial para Fafu y para mí, porque estamos hace muy poco como directores generales creativos de la agencia, así que estamos muy contentos en ese sentido. A nivel personal también es muy importante porque es el primer premio que ganamos aquí en Argentina, así que estamos muy contentos, muy felices. Estoy muy contento con el Grand Prix, sorpreso también, un poco nervoso. Fue muy legal tener ganho. Quiero agradecer a toda Thompson, a todo el mundo que participó de este proyecto. Sin ellos no hubiera sido posible, este premio es para todos ellos. No conseguí agradecer a todos en el palco. Infelizmente mi duplo no estaba aquí para recibir conmigo, es una pena. Fico feliz también por este premio, por todas las ONGs que estamos ayudando, con este espacio de mídia nuevo que creamos. Bueno, para nosotros es realmente emocionante este premio porque realmente el ojo es un reconocimiento muy muy importante, no solo a nivel regional sino a nivel global. Y que el caso del balígrafo haya tenido este desempeño en un festival como este, para nosotros es realmente gratificante y no solo para Macán en Colombia, sino como país y como red también esto nos representa mucho porque es un caso que va más allá de la comunicación y de la publicidad y trascendió y que este reconocimiento sea parte de eso nos llena de emoción. En lo personal, claramente ganar en el ojo siempre es gratificante. El festival cada vez se pone mejor, el nivel de exigencia es fuerte, las ideas que ganan acá son fuertes y para la agencia es increíble estar representando no solo el trabajo de un resto de gente sino el aporte de un país y la apuesta de un país por la paz pues siempre va a ser una cosa muy impresionante. Muy lindo el reconocimiento a un proyecto que se trataba de apoyar a un país en el cual queríamos que evidenciara realmente el sentimiento que había en el país y llegamos en el momento propicio, en el momento adecuado, con un terremoto, con todo lo que ocurría en el país y creemos que realmente conseguimos dar una herramienta para que se pudiera expresar y se viera como la fortaleza, las ganas de crecer la voluntad que tiene todo un país. Nada, lo más importante de este premio es poder llevar el mensaje de lo que significa la violencia sobre todo en el país que venimos que es República Dominicana y para nosotros representa eso, es una gran marca en la que participan muchas mujeres y es poder llevar este mensaje de que no se queden calladas que es lo más importante ahora. Hola, aquí estamos otra vez recibiendo un premio para Machi Machi, muy contento por la salida de un medio de comunicación, de hacer algo tan grande por la libertad de expresión. Así que aquí este oro para ellos, para el cliente. Lo que puedo decirles es que cuando pensamos en esta idea, nuestro mayor miedo era que alguien morre en este camino, de tan difícil y tan complejo que era. Y una cosa que no puedo dejar de decirles que quería mencionar, que no mencioné en la primera vez, que la persona que más apostó en esta idea fue el cliente, fue la Renata. Fue una parcería increíble y también más dos personas que son parte de la creación de la equipo, que es el Daniel Oxenberg y el André Salovitz. Esa es la dupla de creación de la UMAP que hizo esta campaña. Es una campaña increíble que está todo el mundo vivo y nadie morre. Bueno, este es un premio muy especial y tengo la fortuna de estar con la directora de la fundación para la cual hicimos la campaña. Imagínense uno comenzar pensando cómo puede hacer para que una fundación pueda convertirse en una plataforma de verdad para ayudar a la educación y que esto termine siendo un premio en un festival de la importancia del Ojo de Iberoamérica. Nosotros estamos absolutamente orgullosos y felices. Radiante, sí, es una emoción. Este premio pues no lo esperábamos, la fundación no lo sabía y realmente la creatividad de Mühlen Low en hacer esta plataforma digital para que Chocó le enseñe a bailar al mundo es algo espectacular porque es alegría, entusiasmo y así ayudamos a nuestros muchachos a cumplir los sueños de un mejor Colombia. Gracias. Bueno, este es el segundo El Ojo que a Liulara ganha este año aquí en el festival. Estamos muy felices. Este aquí, específicamente para Nissan, fue un juego online que hicimos para ayudar en la conscientización, en el tránsito. Entonces, un juego que envolvía las crianças, un juego hecho para las crianças para que ellas cobran de sus padres más responsabilidad al volante. Temos que agradecer a todo el mundo que ayudó a colocar de pé, al productor que produzió el juego, al productor que montó el filme, al cliente que acreditó en la idea y promoveu mucho en las redes sociales, en todos los materiales impresos de él. Entonces, estoy muy feliz y muy honrado de ganar este El Ojo aquí. Muchas gracias al festival. Bueno, este premio nos deja muy contentos. Es un proyecto que empezó como una idea loca, un prototipo, una tecnología que había y que le dimos una vuelta para poder usarlo como un producto para una marca. Cornetto se atrevió y la verdad es que estuvo muy bueno porque despertó el interés de Netflix, nos visitó HBO, nos visitó un montón de gente por esto y al final es increíble que se pueda hacer y que funcione. La idea que nos encanta es que viene desde un insight muy verdadero de la cultura popular, de la gente, de la actualidad de hoy en día. Y eso a nosotros nos encanta mucho. Bueno, estamos muy contentos acá con el señor Felipe, la señorita Lurie y toda la gente que hace David. En especial las dos personas que la lideran creativamente, Joaquín e Ignacio que estuvieron acá ayer. Hoy nos estamos llevando unos cuantos oros. Nos estamos llevando el Grand Prix de eficacia, el Grand Prix de prensa, de PR y el Grand Prix de digital, de interactivo, que lo queríamos mucho. Porque hoy en día de alguna manera ser la agencia que gana la mejor ida en Latinoamérica a nivel digital es todo un orgullo para nosotros como agencia. Estamos muy contentos de todo lo que está pasando con estas tetas y con Magma. Y nada, es parte de lo que nosotros llamamos el cierre de un gran año para David. Muchas gracias a Lojo, a Latin. Estamos contentos. Gracias. 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 Bueno, estamos muy contentos de haber ganado. La verdad que fue un proyecto que involucra a muchas, muchas partes, tanto tecnológicas, mobile, cosas electrónicas. Así que nada, estamos muy contentos. Es un trabajo que llevó varios años y, bueno, finalmente estamos en la etapa final. Así que muchas gracias. Primero, acho que a gente está muy feliz de estar aquí. Es nuestra primera vez en El Ojo. Y a gente está muy feliz de haber ganado este premio y ya ganado un oro en la primera vez. Y ya con un proyecto que, pô, significa mucho para nosotros, es un proyecto que usa la tecnología. A gente llevó los libros infantiles para dentro del Facebook, que es justamente donde los padres están, donde los padres y los hijos están. Y más importante que cualquier cosa, cualquier resultado que a gente conseguimos de like, de share, de view, lo más importante fue que a gente realmente conseguimos resultados incribles. Fiz muchos elogios de padres y principalmente que a gente realmente aumentó el tiempo de leitura, el tiempo que los padres pasan con los hijos. Entonces, para nosotros realmente fue increíble. Un proyecto maravilloso, un premio maravilloso. Gracias. Un proyecto maravilloso. Ganar a GP no El Ojo es muy gratificante. Principalmente porque es un año en que la agencia, no es que mudó, pero está en una nueva fase. Y este premio vino solo a reafirmar que continuamos en el camino correcto. Y es muy bacana saber que toda la equipo está trabajando en conjunto y está todo el mundo muy feliz. Gracias.